Así que hola, 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 hola a todos, gracias por, como siempre, permanecer aquí en mi canal. Muchas gracias de corazón por todo el apoyo. Los que vieron el debate que tuvimos en el programa Lofoque Radio el día de ayer, donde estuvimos hablando de que realmente sí hacen falta policías para tener más patrullaje. Esto se nos ocurrió por casos que hemos tenido, obviamente de atracos, robos, problemas con el toque de queda, las fiestas, los paris o clandestinos que se están haciendo, un sinnúmero de cosas, que están llevando a un estrés grande a la Policía Nacional. Que de hecho voy a tocar eso aquí, sobre el comportamiento. Yo soy pro-policía, yo soy un tipo que apoyo a la policía, y no solamente a la policía, todas las instituciones que están velando por nuestra seguridad. Santiago Matías, que por eso estoy haciendo este comentario, porque Santiago no deja uno hablar en el programa, yo siento, hay veces que por eso ustedes ven que hay temas que tocamos en Lofoque Radio, pero yo lo toco aquí también, porque este es mi espacio propio, y aquí es que yo puedo desglosarme y desarrollarme. A lo mejor no me van a ver medio millón de personas como me ven en el canal de Lofoque Radio, pero aquí yo tengo la oportunidad de poder desarrollar toda mi idea, porque a veces tengo muchas ideas, pero con Santiago no hay quien hable. No, mentira, relajando. Pero en ese espacio hay que compartir el tiempo, y yo no puedo tomarme todo el tiempo para hablar yo solo. Pues aquí, como nadie me dice nada, yo hago lo mismo aquí. Pues resulta que Santiago, él le está haciendo un llamado a la sociedad, a los jóvenes principalmente, que hayan estudiado, que estén limpios, que estén ready, para que vayan, cuando digo limpios es que no usen drogas y ese tipo de cosas, para que se unan a las filas de la Policía Nacional para poder tener más patrullaje. Yo le dije a Santiago que no estoy de acuerdo en hacer ese tipo de llamados, por una cosa. El principal problema aquí en la Policía Nacional está en que el gobierno, o sea, desde arriba, le tienen un sueldo de tres pesos a unas personas que están en la calle arriesgando su vida con un uniforme y un arma de fuego. Arriesgando sus vidas. Yo soy de los que pienso que la Policía Nacional debería ser mejor tratada. Hace mucho tiempo lo digo. Lamentablemente no es así y nunca ha sido así. De hecho, en el gobierno pasado sí se le aumentó algo, pero creo que debería aumentarse más. Entonces, aquí en este país, aquí en este país, nosotros país, porque yo no soy ciudadano de ningún país, yo soy ciudadano dominicano, no hay tres cosas más importantes, la seguridad ciudadana. No hay tres cosas más importantes que eso. Ustedes pueden calcular salud, claro, claro, que hayan hospitales, que los enfermos tengan medicina, que haya formas de que hayan boticas populares para que los pobres puedan comprar su cosa. Exacto, salud, educación, que todo el mundo tenga derecho a estudiar y que tenga clase gratis. Y entre cualquier cosita que tú veas, tiene que estar la seguridad, que es uno de nuestros problemas mayores. Son de las cosas que han hecho que aquí hayan desde un robo de unos retrovisores, que se ven diarios cientos de miles, no, o sea, no diarios, cientos de miles, pero hemos visto miles de robos de retrovisores. Desde el robo de un retrovisor hasta atracar a señoras mayores que se han visto en video, atracar bancos, bancas, robar vehículos, robar no importa si es famoso, si no es famoso, si es varón, si es chiquito, si es grande, hasta llegar al punto de que el día de ayer, lamentablemente, falleció una niña de cuatro años por dos aquerosos que fueron a atracar a su padre, dispararon y dentro de la casa estaba esa niña de cuatro años y murió. Pues, lamentablemente, murió una niña de cuatro años en manos de unos atracadores. ¿A dónde va dirigido mi punto? Los jefes, porque viene de allá arriba, la gente está equivocada con los policías, los rasos, los tenientes, los cabos, no tienen la culpa de las órdenes que dan de allá arriba, porque los leones de allá arriba están mandando a nuestros agentes ahora a la calle, a chequear a ver quién está fuera de su casa después de las nueve de la noche, de las siete de la noche, un fin de semana, para tratarlo como con un delincuente. Y como los delincuentes saben que ellos están enviados a chequear a ver quién está violentando el toque de queda, los delincuentes andan acabando. Ahora hay más atracos que nunca, que debería ser lo contrario, pero los delincuentes lo saben que los policías no están ellos, que los policías no están ellos, que los policías no están en toque de queda ahora. Y está en París Clandestino y está en Quitipó. En eso es que está la policía ahora, que lo están enviando ahí arriba. Los cabos, los rasos, los tenientes no tienen la culpa, vuelvo y repito, pero tienen que hacerlo. Un paréntesis, vamos a felicitar el trabajo que están haciendo los destacamentos, el destacamento de Villajuana principalmente, que es mi barrio. He visto la situación y cosas, y le buscan la vuelta, y resuelvo. Coronel, el mayor de allá, un abrazo, lo quiero muchísimo. Gracias de verdad por atender a los llamados. Mira que hay una situación, llegan de una vez y resuelven. Pero así también, yo me he encontrado con coroneles de otros sectores que son unos leones. Yo no utilizo mi figura para nada, yo utilizo mi educación cuando alguien me aborda. Sí, dígame, 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 digo, prensa, profesor. Y él, digo, tiene su permiso, profesor. Y yo le digo, papá, 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 papá. Papá, me pasó de hecho una situación en el que un león, que no voy a decir de qué institución, no fue de la Policía Nacional, hasta me grabó, me empujó, me grabó. Y yo lo cogí suave porque yo no le falto el respeto nunca a la autoridad. Nunca jamás, aunque me lo falten, porque si me lo faltan el respeto. Y yo le falto el respeto para atrás. Eso que yo le falte el respeto para atrás va a ser utilizado en mi contra. Me van a grabar, me van a dar saco de golpe, me va a llevar el diablo y voy a caer preso. Y yo no soy tan estúpido para caer. Así que si usted me está viendo, creo que era un coronel, me voy a ahorrar el nombre. Entonces, lo que estoy diciendo es, es la primera cosa que tiene que hacer el gobierno. ¡Que está lento! Yo lo di aquí en un video, vamos a dar la oportunidad al gobierno de que resuelva, pero ¿y que hasta cuánta es la oportunidad? Vamos a resolver. Los felicito que están muy puestos para la corrupción y la vaina es verdad. Eso está excelente, muy puestos para la corrupción, excelente, excelente. El trabajo, el ministerio, la vaina, excelente. La vaina, yo qué, excelente. Pero vamos a resolver. Porque mientras usted está resolviendo con la vaina, yo qué, nos están atracando a los tigres, a las viejitas de los bares, nosotros, y a los niños, nos lo están atracando, nos lo están matando. Elevar el sueldo a los policías. Elevar el sueldo. Y cuando alguna patrulla haga un buen trabajo, coño, póngale una comisión. Tenga, pa' ustedes, felicidades por el trabajo que hicieron en este mes. ¡Fuápete! Porque ahí está entrando un dinero de toda la gente que ustedes cogen en el toque de queda. ¿Para dónde ve ese dinero? Coño, denle un incentivo a los policías para que trabajen contentos, para que agarren pistoles y lleven... Y ustedes, salmas de fuego. ¿A quién se le agarró? A un tipo que está... Lo agarramos un motor, le hicimos una persecución con él, lo agarramos preso. Y aquí está. Él tenía dos querellas y había atracado de él y mató uno. Venga, aplauso para usted. Venga, la gente del mes. Tenga, una vainita para que el tipo se compre algo y se lo lleve a su familia. O quieren que se esté matando en la calle. Donde aquí hay mucha gente que no respeta a la policía. Fíjense que todos los vehículos de la policía están aquí todos aviveroneados. De botellazo y pedra que le dan. Y no hay un incentivo para la policía. Para que esos pobres razos, cabos, tenientes y vainas que andan en la calle cogiendo lucha con todos estos delincuentes y con todas estas ratas, coño. Estén felices cuando llegan a su casa. Ah, no, pero a veces llegan a su casa y los que llegan a su casa es con los pocos que se buscan en la calle. Que le da a uno mismo. ¿Qué? Yo le doy. Pues yo le he dado a la policía. Atención, policía, si usted está viendo esto. Si usted me ve en la calle, salúdeme ya con cariño que yo le entrego. Yo no ando con arma ni con tono. Que usted me revisa. Cuando usted vea que yo esté bien, que usted me vaya a despedir, yo le entrego. Porque la policía anda en la calle arriesgándose a traer dos pesos. Eso no es culpa de ellos. No puede ser que cuando arrancó la pandemia, quienes fueron y le entregaron comida a la policía y a los médicos fuimos nosotros haciendo de cobras sociales, topo, vaina, nagüero, lofoque, yo, me limé, el vaina. ¡No! Porque la policía aquí y los médicos son los que más se fan y los que más trabajan. Fíjate que el horario de trabajo de ellos es hasta 24, 48 horas. No es posible que seamos nosotros quienes le demos eso. Sí, se lo damos aquí el de la capital, pero y los policías de la Romana entonces, y lo de Jarabacoa. ¿Eh? Y lo de Santiago hay mucha gente que ayuda. Y lo de Guanuma. ¿Eh? Y lo de Samaná. Y lo de La Terrena. ¡Coño! Tiene que aparecer algo. Entonces, tiene que haber un sustento económico mayor para la policía. No de que no, que vamos a poner, no hay una reforma, que con esta reforma se forma y se desforma. ¡No! Que no queremos teoría, entiéndanlo. Lo que queremos es práctica. Que se vea que cada tres minutos, cuando tú miras así, un aguago de la policía pasando. Y se está repartiendo, y está saliendo préstamos, y está saliendo vainas, y ¿dónde está yendo el dinero? ¡Vamos a materializarlo! Nosotros vivimos asustados, pensando que nos van a atracar, que nos van a robar, que nos van a hacer de todo. Suban el sueldo a la policía, se van a enganchar muchos policías nuevos. Y otros policías van a tener mayor ganas de seguir trabajando por la seguridad de la ciudadanía. Y pónganle un incentivo. Fulano, policía del mes, de tal y tal que me... Tengo un incentivo de tanto pez, de tanto mil. ¡Pah! En un sobrecito. Felicidades, se lo ganó. Y para que ustedes vean, vamos a tener menos policía empuñando, y menos vainas, menos corrupción y menos vainas. Porque aquí los jefes sabían. Los jefes andando de guapones en la calle sabían. Los de los paris clandestinos se hacían los locos. Los guapones. Entonces ahora a los pobres rasos me los están mandando a coger lucha. Una vaina loca. Este país es un lío. Entonces, a los foques, no me puede venir a mí a decir, de que, ¡engánchense todito por la patria! ¡Que es patria el diablo! ¡Que es patria el diablo! ¡Que le suban el sueldo por la patria esos pobres infelices! Para que tú vas como se ve enganchar un trozo de gente que no tiene trabajo ahora mismo, y gente digna, gente con respeto, y con la moral por el cielo. Se ve enganchar la policía y dice, coño, aquí hay un dinero, aquí hay un buen sueldo, y tengo seguridad, y tengo a mi familia protegida, y cuando viene a ver tengo un par de años, un par de años, papá, me preparo bien. Y ahorita soy teniente, y después soy mayor, y lo que sea, y lo que sea. Pero aquí, los pobres estamos judíos. Aquí los pobres estamos judíos. Mira, por ejemplo, hoy lo que pasó. Yo entiendo que es un mal mensaje que se envía con estar enseñando armas de fuego y ese tipo de disparate en las redes sociales. Yo nunca lo haría. Nunca he entrevistado a nadie en ese tono. No pienso hacerlo. Pero, un joven llamado Care Crimen, hoy fue apresado, porque en un video enseñó armas de fuego. Vuelvo y repito, está mal. Felicito la rápida gestión de las autoridades. Sin embargo, no están puestas todas las energías a un sucio que en In Vivienda ha violado 12 personas. Cosa que nada más se ven en películas. Un asesino en serie. No aparece. ¿No aparece el asesino? Pero aparece Care Crimen. Ah, apareció Care Crimen con 14 pistolas de plástico. Que vuelvo y repito, está mal. No hagan eso. Y le doy un consejo a Capricornio. Capricornio, que tenga cuidado con ese tipo de contenido. No vaya a ser que le traiga problemas. Está mal. Pero apareció Care Crimen. Y el maldito violador no aparece. Pero parte de lo culpable somos nosotros. Porque mira cómo está el pollo. Ahora mismo un pollo cuesta lo mismo que una pasola. Un pollo entero cuesta una pasola. Y adivina quiénes comieron pollo. Ustedes que me están mirando. Y un plátano, ¿cuánto cuesta? Un plátano cuesta lo que cuesta un microondas. Un plátano. Una mano de plátano. Usted compra una nevera ahora mismo con una mano de plátano. Y adivinen quiénes están comiendo mofongos. Ustedes. Yo, yo. No como pollo hasta que lo bajen. Y no como plátano. Porque es una forma de uno decir, no estoy de acuerdo. Pero nosotros no podemos simplemente ceder ante todo eso. Está mal. Está mal, hermano. Si por mí es los picapollos que lo quiten y se llamen, y se llamen pica, pica, pica cerdo. Que se llamen picapuerco. Vamos a quitar los picapollos y ahora vamos a poner picapuerco. Porque yo no voy a comer pollo. Por mí, atención a los chinos. Quíten los picapollos. Que yo no voy a comer. Si es por mí es, no van a vender un pollo más nunca. Un picapollo. Atención a los chinos. Si por mí es, no van a vender nunca un picapollo. Nunca. Digo, unas pechurinas nunca van a vender por mí. Porque yo no voy a comer pollo. Porque un pollo ahora mismo vale una pasola. Vayan quitando el negocio, si por mí es, y pongan, quiten el picapollo y pongan un picapuerco. O un picacerdo, o un picachivo. Pero pollo no, porque yo no voy a comer picapollo nunca. Hasta que bajen el pollo. Pero y ustedes, el plátano ahora mismo, que es una mano de plátano. No ahora mismo una mano de plátano, cuesta una televisión. Y ustedes comiendo homofobos. Y ustedes haciendo frito. Ay, qué bueno, un salame, cachú. Coma papa. Come yuca. Perro, come yuca. Come arroz. Come víveres, vainas. Ñame, yaotías. Come de todo. No te come el plátano. Hasta que lo bajen. Cuando lo bajen los productores y la vaina, entonces nosotros no lo comemos. Pero no sabemos. No sabemos defendernos. Sabemos la voz pinada y protestada, pero no sabemos defendernos. Al violador le ese cuando lo agarren. Es que es quemado vivo. Todo el mundo en vivienda. No van a mencionar el nombre de nadie. Van a decir una multitud. Esa lacra. A meterlo ahí en una cárcel que la estamos pagando nosotros con los impuestos de nosotros también. La comida y todo. Que por eso es que nos suben todo. Todos los que nos suben. Los precios, la gasolina, la luz, todo. Al final estamos pagando los impuestos para que lleguen pagando esos ratones. Pero nosotros, como estúpidos, entramos otra vez y hacemos otra vez lo que ellos digan. Tiene que haber, tiene que haber una pared, coño, que pare todo esto. Porque por lo visto no importa el gobierno que esté. Esto es de todas formas que estamos jodidos. Pero una gracia a todos por estar en mi canal.